Después de que nuestro protagonista del manga favorito notara que su canal estaba prácticamente muerto con videos resubidos de su antiguo canal, MemoAnimaxChannel, comenzaría a resubir sus CreepyLouts, un comportamiento algo cuestionable por el hecho de que prometió dejar de lado ese pseudo subgénero de Creepypasta. Pero aproximadamente a finales de marzo o inicios de mayo, el usuario comenzaría a subir nuevas creaciones, una nueva saga que la tituló como, Lola, la asesina. Por desgracia, estas aberraciones no mejoraron en nada aunque sea un aspecto de su canal. Pasó cierto tiempo y el individuo subió un video en el que afirmaba que iba a volver y que supuestamente le valía verga a lo que sus disques de tractores le dijeran. Esta saga fue muy corta, pero divertida. Todo comenzó cuando Guillermo le dedicó un video a Xeamus MLP, apodándolo como el dios de los clickbaits, posteriormente siendo respondido por Wildo. Y si me lo preguntan, fue una gran decisión por parte de Xeamus no prestarle atención a este tipo de usuarios tan patéticos. Sin dudas, el momento más apreciado por todos los fieles seguidores del manga. Esto comenzó cuando algunos usuarios, entre ellos Juanoskis17 y Wildo, subieron videos en contra de Guillermo, algo que molestó al adversario porque él en su diminuta cabeza sigue creyendo que sus historias son de buenísima calidad, cuando es más que notorio lo contrario. Aparte, él mismo cree que su contenido tiene derechos de autor, cuando solo tiene la autoría de usarlo para sus obras audiovisuales, pero no protegerlo por derechos de autor, porque irónicamente estás usando material que en verdad lo está. Pero volviendo al tema, nuestro adversario favorito entró en un directo del Juanito, cuando este solo tenía la intención de responderle el video. Wildo, Juanoskis y Radluza, aunque este último no hizo ni madres, enfrentaron a Guillermo, obteniendo una gloriosa victoria, y eso es más evidente cuando nuestro adversario literalmente solo se la pasó dándole vueltas a los temas a los que se le interrogaban, pero no dando ningún argumento para contrarrestar lo que nuestros protagonistas le refutaron y callaron. Lo mejor de todo esto, es que después de aquella humillación a The Loud Channel, los tres compartieron una hermosa amistad y a partir de ese día, se formaría la tan aclamada unión, la trilogía Juárez, aunque hay rumores de que cambiarán el nombre a la unión de los Chairos. Más allá de los Chairos, es una saga caracterizada por amenazas en contra de nuestro adversario, incluso amenazándolo de que publicarían sus datos personales en 4chan. Guillermo no tuvo de otro que hacer un video y una publicación en las que daba por finalizada la supuesta guerra, pero era muy notorio que lo hacía forzosamente. Pero sobre todo, en la última parte de esta saga, habría un giro de trama muy impactante para las personas. Aquí nos daríamos cuenta de las confesiones de Guillermo, incluso admitiendo que le gusta ver a niñas desnudas, lo cual se interpretó como pedofilia, incluso defensores suyos dejaron de defenderlo por esa razón. Y esto es, señores, el desenlace de este maravilloso anime. The Loud Channel subió lo que sería su último Creepy Loud, obviamente con los mismos errores de siempre. Pero lo más destacable, es el último video que subió a su canal hasta el momento, en el que simplemente dice que se va a retirar y que volverá cuando todo esto se calme. En pocas palabras, va a terminar haciendo lo mismo que el año pasado porque ya saben, la mediocridad es increíblemente influenciable en este tipo de personas. A pesar del supuesto retiro momentáneo, muchos temen de un posible futuro regreso, ya que eso significaría más peleas, y sobre todo, más mediocridad. Pero mientras sepamos ignorar a este tipo de personas, estaremos evitando una posible tercera oleada. Este tipo es un caso perdido, y mientras más atención le tendremos, más tiempo perderemos. Yo soy Cell116, mejor conocido como Radluza, contento por finalizar la explicación de este excelente manga. Adiós.